El pedido de informe es el pedido de informe que tiene que ver con los centros de salud con las líneas argentinas. Primero, un poco debido a las distintas situaciones que se presentan a algunos vecinos que nos acercan a nosotros sus problemáticas que tienen que ver con la forma en que son atendidos, con el tiempo que tardan de ser atendidos, con la cantidad de números que se dan en los distintos centros de salud en referencia a las líneas especialidades, donde no hay claramente qué especialidades se trata de cada centro y los horarios. Por ahí no hay claramente para el vecino que se acerca todos los días a hacer la fila. Nos pasa que hay mamás que van a sacar el turno, van a hacer una fila al centro de salud cuando son atendidas y les toca, me dicen, ¿no trajiste el bebé? ¿no trajiste al nene? Y no le dan el número porque lo trajo a él. Si el médico lo va a atender a la 10 de la mañana, ¿por qué tiene que ir a la 10 de la mañana con el médico? Entonces, nosotros creemos que a partir de esas situaciones y otras situaciones que tienen que ver, como por ejemplo con la firma de los certificados para la presentación en el ANSES con respecto a la Asentación Universal por Hijo, donde la persona que nos atiende, el administrativo, le dice que eso es un día especial, un número especial, un horario especial, y resulta que el médico adentro le dice, no, señora, ¿qué es la amiga? Nosotros no tenemos problemas de firmarle su certificado para que usted presente. Nosotros ponemos los días y los horarios. O sea que, eso nos va a entender a nosotros que es un problema de gestión, no un problema del médico. Es decir, acá nosotros nos estamos cuestionando cómo atienden o no atienden los médicos para un caso particular, que ya lo hemos hablado mucho recién y nunca quedó claro porque jamás se han aceptado los pedidos de informe que nosotros presentan más respecto. Pero en este caso nos referimos a tema de gestión. Por otra parte, hacemos hincapié a lo que figura en la página del municipio, donde aparecen 32 salas de centros asistenciales de salud en los distintos barrios. En la página del municipio dice que son 40, aparecen solo 32. Nosotros, verdaderamente dentro de cada uno de nuestros barrios, conocemos cuál es y cuál es y cuál no. Por otro lado, volvemos a insistir sobre el tema de los tránsitos, que ya presentan mis otros pedidos de informe en el año pasado con respecto al tránsito triángulo, en el cual al día de hoy no tuvo ninguna solución, ninguna respuesta, más allá de que estaba contemplado. Como todo lo que se dice acá, se manda al archivo porque no está contemplado. Y esa contemplación requiere cuánto tiempo, cuánto después de entrarla. ¿6 veces? ¿1 año? ¿2 años? ¿18 años? Entonces lo que nosotros queremos saber es cuál es el funcionamiento del centro de salud, que lo avale en el informe, la firma del secretario de salud, que es el responsable institucional con respecto a este tema. Y, por otro lado, de esa manera también tenemos la forma de resolver el agresivo, un montón de dudas que se les generan para lo que quiera ser atendido. Así que ese es el objetivo que nosotros queremos cumplir, es hacer este pedido de informe. Y lo que sería posible es que, por favor, cada consejero quiera solucionar respecto. Todos vivimos en un parque, no estamos cerca de un centro de salud y más o menos debemos conocer la realidad de ese centro de salud. Y no solo la verdadera del centro de salud, porque la vivimos tan cerca, sino porque por ahí le dimos a los vecinos de San Martín en Puebla que le pasó, ya sea bueno o como sea malo. Y quiero destacar que acá nosotros no estamos funcionando. Lo que tiene que ver con la expresión ética, sino que estamos funcionando el sistema en relación al agresivo que necesita ser atendido y lo puede estar pasando por estas situaciones. Así que lo que solicito es que, por favor, un voto nominal acerca del pedido de informe, el porqué sí o el porqué no se va a aceptar. Concejal Alejandro, comisionado. Sí, gracias, señor Presidente. Apropiación del municipio del distrito, conoce perfectamente el funcionamiento y la ubicación de la situación de salud del distrito. Y está cubierto con profesionales médicos en todas las especialidades que son rotadas según la demanda y la necesidad. En cuanto a la evaluación, en cada centro de salud y ámbito que tendrá la Secretaría de Salud, están los más explicativos rayos que cubren cada uno de ellos. En ninguno de estos centros de salud se entrega a los negocios. Los negocios de salud totalmente ademanas, lógicamente. A veces se desbordan por la cartera de gente. Por eso se están construyendo nuevos negocios. En cuanto a la página oficial, hubo una norma de empleo que ya ha sido modificada. Se puede comprobar, son 32, los centros de salud en funcionamiento. Y el riesgo está en funcionamiento. La moción, consejera, el consejero de la Secretaría de Salud. Bueno, evidentemente, por ahí el consejero de la Secretaría de Salud no lo escuchó. Nosotros no estamos haciendo un cuestionamiento del personal médico. Y sí se entregan números. Y si no hay que ir y pararse a las 6 de la mañana, y esperar hasta las 8 de la mañana, un centro de salud y ver cómo se entregan números. Y que cuando se toca, le digan, no, eran 20 números para firmar la libertad. No, eran 8 números para la cliente ecóloga. Entonces sí se entregan números. Y lo que pedía es que antes le decían las máquinas argentinas. Así que yo lo que pediría, es la noción que pedí antes, y que por favor, si la acompaña, muchas gracias. Y lo que pedí antes, nos quedan más y que aportan. Gracias. Sí, señor presidente. De la noche, se habló del debate. Y creo que, con mucho respeto, me voy a referir a lo que ha empezado la consejera su cariño. ¿Ustedes creen que los dichos del público se han fijado en otras personas? O se han fijado en el intento de seriódico que no se nos apoya. Los turnos, que van temprano, que van a ver en nuestra rutina, etcétera. Pero cuando realmente los de los oponios trabajan algo a lente, ya que en la mina se están recibiendo a los pacientes capitalinos, o los paros de los hospitales nacionales, a los cuales les faltan no solo los elementos. Reitero, los paros y huelgas que están haciendo por pedidos de dirección laboral, etcétera. Hoy, han dicho los responsables del sindicato que los murian, que posiblemente hagan un paro de las 26 horas. ¿Qué pediría usted cuando llega a un centro de examen de validez a la gente o a cualquiera de los que existen? Hacer que sea la gente que está esperando. Pregunten quién es de Malvinas, pregunten quién es de Capital General y verán ustedes que realmente nosotros abordamos y atendemos la mayor parte de la gente que viene no solo de Capital General, sino de la misma con el malo de la herencia y de muchos de los oponios que no cuentan con los elementos ni con el personal apropiado. En este caso lo voy a conseguir que propiamente al malignín con Maríba Duarte de Perón hoy llamado a usted está en la vecina ciudad de San Martín en el distinto mejor dicho de San Martín. Así que con su caso también claramente creo que la persona que se ha fijado o los que han elevado su hija a usted debería ser bien informada por qué muchas veces suceden estas cosas. porque no solamente nos deportan la gente sino que los médicos están permanentemente a la invierno tanto en el pediátrico como en los generalistas como en la autoridad como en todos los lugares que están a salas correspondientes. Lamento que realmente lo hubiera pasado a esta persona que le han elevado a usted su hija. Realmente tendríamos que ver yendo a usted seguramente a estar en la oficina que van al hospital y informarse de dónde vienen y quiénes son y a vos tienen que aclar por qué no lo atienden o por qué no le andan el turno. Acá todos tenemos el derecho de ser atendidos sea que el fuego ya vienen de afuera de algún lugar o de las mismas provincias así que realmente quiero decirle que habrá algo que esté bien hecho pero explíquenle a sus vecinos explíquenle a las personas que se comunicaban con usted cuáles son los motivos que desbordan para los socorreros. Gracias señor presidente. Gracias Bueno, nosotros vuelvo a esperar nos referimos a los centros de salud que están distribuidos en los distintos barrios no nos estamos refiriendo hoy a los que son los hospitales municipales donde se recibe evidentemente todo lo que informan la consejera ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a este centro de salud a lo que antes llamábamos a los que yo los auxilios ¿sí? Entonces ni siquiera sabemos o por lo menos no tenemos manera de conseguir la información acerca de quién es el jefe que está a quién puede recurrir cuando sugen estas circunstancias y el principio lo que le pasa viene y se lo cuenta ¿no? con la impotencia de decir yo fui y mi hijo se quedó en casa porque me pudo cuidar mi marido o mi mamá o mi abuela o mi tía o su hermano mayor a sacar un truco y no me lo dieron porque no lo llevé al bebé y es verdad eso entonces estamos lo que nosotros estamos reclamando es una implicación dentro del informe de cómo es el funcionamiento de los centros de salud que están repartidos en los barrios y más allá de que podría ser la salud para una persona de otro distrito de la capital de una movilidad porque puede ser gente en este momento viviendo circunstancialmente en el distrito de la provincia que vivas o viviendo y todavía no hay un maestro su barrio y si no le parece que no hay algo que se les atienda porque nosotros tenemos carácter a todo el mundo porque es lo que corresponde porque creo que la salud no tiene límites no tiene países no tiene policía no tiene municipios no tiene límites de ninguna clase pero hay una cosa que nosotros solicitamos es que se nos informe el sistema que se lleva adelante para que estas cosas no pasen y que la gane el informe que ha ganado por el secretario de salud es la persona institucionalmente responsable de estas situaciones entonces vuelvo sobre lo mismo no estamos haciendo un cuestionamiento ni con el personal médico ni con los hospitales de maquinas argentinas lo estamos haciendo simplemente por los centros de salud y que lo estás simplemente en la primera palabra es muy importante porque es el primer lugar donde va a decir cuando tiene un problema y sus horarios más allá de que no figuran en este periodo de informe también son muy cortos ¿no? y no hay prácticamente ningún lugar donde se atiendan las 24 horas vaya a un lugar donde se pueda solucionar una emergencia sin tener que contribuir a restaurantes hospitales de maquinas argentinas o sea que lo que nosotros estamos solicitando cuerpoamente de dar la moción es que cada consejera imprese el apoyo o apoyo a este pedido de informe y refiriendo a este pacífico por favor a los centros de salud no desvirtuemos ¿sí? cuál es la realidad de maquinas argentinas en la realidad del país pasan un montón de cosas en la realidad de la pobreza pasan otro montón de cosas pero en la realidad de maquinas argentinas también pasan un montón de cosas y cada vez que nosotros hacemos una presentación frente a una realidad de maquinas argentinas que está afectando el vecino terminamos yéndonos de lo que es el límite de maquinas argentinas así que lo que yo les pido es eso Conoceca lo que dijo la compañera Zuccarini es la realidad que se ve en maquinas argentinas y en cada parte de maquinas argentinas fuera de ya sea el trabajo del mundo vive hay una salida y la problemática es que además este con respecto a la tensión que tiene que ver con llevar al bebé o al chiquito o a en brazos para que solicitó la letra y un tubo lo que estamos viendo hoy si escucharlo a presidente concejales poniendo excusas con respecto a lo que estamos viendo y la realidad no pasa por poner excusas es votar a favor o en contra de lo que estamos viendo señor presidente la consejales no si señor presidente al referirme a los hechos que he hecho anteriormente quiero decir a los concejales que me han precedido la palabra que realmente no solo hablaban de los nuestros jóvenes quizás votar a la mente llevaban venir dirigidos a los centros de salud pero qué informar es insensible ya que acabaron de llegar a las 7 de la mañana a la próxima a la próxima a las 7 de la mañana nadie va a los centros de salud de la próxima por ejemplo les puedo hablar de la oficina de la oficina de la oficina de la oficina que está abriendo desde las 7 de la mañana de la de esa gente como un buen centro de salud a todos aquellos que allí llegan así que realmente creo que en cada sala están aquellas que tienen que estar a veces lamentablemente pasa que algunas personas tienen algunos dichos que no son los que corresponden porque quizás no la atendieron tan claramente y no están acostumbrados a esperar los que venimos de ir a los hospitales no ahora en el año antes sino en años anteriores podemos decir esperar hay que esperar hasta en el lugar privado donde uno se está gracias señor presidente vamos a secar vale bueno gracias señor presidente bueno un poquito lo que quería hablar sobre el el tema de Pablo no es como se me adelantó la necesidad de la mañana que yo uso la salita que está ahí a cuatro cuadras de mi casa he ido a hacer algunos tratamientos no solamente para mí sino también para mí porque se dio un problema muy serio hace muy poco tiempo y realmente como dicen los espacios a la vida a lo mejor hay algún paso al lado de algún inconveniente en el general para los vecinos porque puede suceder en algún lugar pero la atención realmente de los que trabajan en los centros de salud es de un gran esfuerzo muchos de ellos son compañeros que están al frente de las salitas y qué más que un compañero que está trabajando en ese lugar no quiere lo mejor para los vecinos y cuando se habla de una realidad permanente marginal yo creo que lo creemos de hablar de esta manera y encajonar todo lo que se se inscrito porque puedo repetir creo que por ahí no vamos a negar lo que se llama sejar puede haber ocurrido algún caso de lado como por ahí nos puede pasar con algún conocido nuestro y se puntualiza el caso decía que cada uno de los centros de salud está plenamente identificado por los horarios por los profesionales que atienden día por día y también va a ser mejor lo que se queda hasta el año de los auxilios la realidad si hablamos como decía reciente de la realidad también hablamos de la realidad que pasa en nuestros abuelos acá en Marlinas del Medellín porque tenemos el FAMI acá en la altura que nuestros abuelos vienen desde los barrios muy humildes muy lejos muchos de ellos que no pueden así caminar que vienen haciendo paradas cuadras por cuadras a las 4 o a las 5 de la mañana muchos de ellos que vienen en silla de rueda y cuando abren el PAMI de Gran 1 a las 7 de la mañana sale alguien y dice no hay sistema y él pasa más de 20 días en lo que está pasando no hay sistema de la riza de nuestros abuelos muy bien ¿cómo está? no, fue trabajo voy a visitar para visitar no quiero de nuevo algo con él no quiero de nuevo simplemente que si él está con la posibilidad de poder observar esta información y solucionar el problema del PAMI en Marlinas Argentina que lo haga porque nuestros abuelos están sufriendo nuestros abuelos vienen desde muy lejos nuestros abuelos necesitan el PAMI porque necesitan autorización para los medicamentos que no le están dando esa autorización porque no hay sistema y esto lo lleva a los pocos pesos que tiene malgastándoles el medicamento cuando ellos lo podrían gastar para comer así que si hablamos de la realidad también preocupémonos de lo que está pasando en el PAMI de Marlinas Argentina gracias consejera bueno el doctor bueno el presidente es que la puerta afuera ¿verdad? porque estamos hablando de una realidad y todos tenemos que considerar eso no se puede identificar la puerta afuera por un lado ahora mismo que está en el PAMI que está en el PAMI por el otro lado se hace con el PAMI el PAMI en realidad hoy por suerte gracias a Dios con el gobierno nacional y popular puede tener los beneficios los jubilados aquí en Madrid puede ser y voy a usar la primera palabra puede ser que se va a ocurrir un caso puntual o dos casos puntuales uno todos los días pasa por el PAMI y estamos todos los delitos del PAMI ayer por ejemplo y en total normalidad para la una la otra 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 si queremos hacer la pregunta afuera eso es victoria eso es victoria y también es una realidad también el PAMI esta realidad obviamente que nos tiene que interesar y tenemos que traerlo acá así como la compañía presidente que plantea esta realidad entonces si no puede haber es una realidad es una realidad ahora si le planteamos más o menos eso es una historia si queremos quedarnos bien con lo que tiene que ver con esto esta vez somos los legisladores somos los controladores de la región del gobierno tanto la oposición como los cristianinos tenemos que aceptar la realidad todos siempre se buscan una respuesta de la realidad y sigue en casa puntual de nosotros y el PAMI y el PAMI y el PAMI es el PAMI los distintos primeros en el ULEDA en CABA chicos no tienen un servicio se cayó el sistema pues es una respuesta se cayó el sistema no hay otra persona se cayó el sistema se cayó el sistema eso no se puede ocurrir lo que pasa es que se interna de la que estamos discutiendo que es la forma que se está realizando que se están presentando los grupos y como decía la compañera si no viene con el chico no trae el número hay que buscar la forma con todas las formas de que eso pase porque como bien decían que acá somos compañeros o no somos compañeros y eso tenemos que considero acá nosotros no somos juntos venir con este con este con este porque se nos ocurre por lo ponernos nada más que por lo ponernos esa es la realidad entonces no podemos sacar a la pelota afuera siempre lo vamos a afuera siempre lo vamos a afuera siempre lo vamos a afuera porque ya hacemos una cosa y acá es esta la realidad pero sin nada dice sin nada dice porque también nosotros a nosotros religió los hijos de madrina entonces vamos a buscar la forma pero acá si esto es lo que no podemos decir que lo que se hace el otro de las comisiones también nos daría una coincidencia también nos daría una coincidencia por eso hay cosas que que son reales y que no se puede que no se puede llegar a la institución acá que tiene un poco así todo buscando una forma buscando una forma buscando una forma de encontrar la solución que va a beneficiar todos no solamente al gobierno municipales están todos porque todos todos somos responsables de esto todos tenemos que generar para que esto funcione mejor de lo que está funcionando entonces y acá bien como decía recién también también se dijo sobre esto que hay personas mayores que se van a perder en los centros de salud también hay personas también que aunque dicen que qué pasa con la vacuna que ni para que lo vea que es para poner una vacuna entonces no dicen que es la vacuna ¿qué pasa? bueno señor presidente yo quería hablar sobre frente este tema no es sobre historia es esta historia por ahí estamos aquí un poquito más atrás no es batear la palabra fuera está a partir del año 55 se rompe con el sistema de salud nacional con la caída del gobierno del Perón y el proyecto de salud sanitarista Ramón Carrillo fue golpeado consagrado unido a algunos que me vienen a tocar a la palabra ¿qué es eso? que vienen a ir a volver los que son más jóvenes pero es otra historia es esta historia a partir del 55 se golpea con el sistema nacional de salud en Argentina y en el 76 se golpea aún más y llegamos al 2001 como va a decir el Estado que lo prácticamente es que somos conscientes de esto el Estado no podría brindar prácticamente nada a partir de ahí del 2001 a partir de la presidencia de la presidencia de la escuela de la escuela de la escuela de Kirchner se fue reactivando intentando y superando esta cosa y en ese proceso el intendente en el proceso pre-2001 y la comunidad trató y trata de un sistema de salud de lo mejor que se puede visitar en el país dicho por la nueva presidenta acá y compañero al fin de la victoria no creo que Kirchner ya haya equivocado claro que la primera no dijo que era lo mejor del mundo no lo podía hacer por lo que le acabo de presionar es imposible entonces los centros de salud a cual hace referencia la presidencia de la presidencia del bloque de la escuela de la victoria son centros de prevención y de asistencia y a partir del siglo cuando salimos pero el sistema nacional de salud de la escuela y la prevención es cuidada por la pobre y lo que están tratando Carilino es de sostener la prevención y de tener también el gran socorio que se quitando a partir de los años que le estoy nombrando porque hay dos centros de salud de la victoria Ramón Carillo es de protección y después de los grandes hospitales que lo atienda todo y nosotros estamos con Carilino y en la condición de tributiarlo con la prevención que plantea el peronismo por los grandes centros de salud que lo atienden todo todo lo atiende y ustedes lo manifiestan acá porque tienen todas las especialidades yo te hago una pregunta vamos estamos atendiendo a eso PRI al gobierno de Carilino y lo primero ha sido el gobierno de Carilino los hospitales de esta región eran centros de derivación porque no había un gobierno infantil porque no había acá la primera fue en la provincia de Buenos Aires el primer hospital hospital de odontología de la provincia de Buenos Aires no me miren con Caramara porque no me dicen es reciente esto lo pueden ver en colores el hospital de odontología en Malvina con especialidad de odontopediatría que el primero que hay en la provincia de Buenos Aires es acá en la Argentina para atenderse de esa iglesia de la doctopediatría en la facultad de odontología o albera si mal no recuerdo entonces claro que la cosa hay que mejorar pero tenemos que ser conscientes venimos de una etapa pregurdeciente donde el estado estaba destruido y estamos en función de eso como lo demoran a todos de mejorar claro vemos la postura y claro que por ahí hay una vecina se debe que caiga y claro que también tienen muchos vecinos o muchos pacientes fuera del medio y claro que también hay muchos compañeros de las obras sociales que se atienden a que necesiten el estado de Malvina porque la obra social también lo lanzó porque lo gaba eso del 55 y el 77 y ahora también se le excluyó y se le pretende destruir aún más porque hay gente que sigue respondiendo del tema al sistema de salud que me vengan a los trabajadores entonces esa es la realidad que me dijo nos vamos a mirar de los peros y quizás no es un tiempo más del tema de los peros pero tratemos de mejorar tratemos de la niña nada acompañemos a los chicos hablémoslo porque esta es la realidad esta es la historia no es otra historia nadie va a llegar como verá somos arquitectos que vivimos la calidad que Argentina vive tratamos de mejorar de paso a paso y tenemos dos que se pueden mirar que no hay en otro distrito también va a preguntar ¿dónde vamos a sacar el primer voto? el intendente total es feo hace 16, 17 años ha estado hoy tenemos resoluciones a cosas que antes no las teníamos y que nosotros no les traba hay yo no quiero que no está fuera el hospital ya se ha inaugurado como hay en otro lado en otra provincia no hay médico donde no hay nada donde es una caca vacía acá quizás ya se ha que durar acá también un poco más pero la realidad es que el camino es la decisión del vecino del pueblo nada más señor presidente y amada concesada para él gracias señor presidente y solamente para dar unas cositas a todo lo que he escuchado de los musicales tanto de gente para el autor como el bloque el cuenta del cerco y y a nosotros que se han empezado acá no he estirado la pregunta fuera de la comisión concesada de los niños les invito a los musicales para abajo con la familia que se ha cambiado el registro civil y se va a romper con botapodo tiene sistema diferente y no es de tira de ojos pero está hace más de una semana segundo o no es de colorir entonces no es que la verdad es la realidad es la realidad de la Argentina la realidad de la Argentina la realidad de la Argentina de ese color calculo yo que un poco se está hablando se está hablando del lugar de un barrio de la Argentina que está pero tenemos acá que está hablando de San Miguel y tal de la realidad es esta no es que ahora si queremos hablar con la realidad con la realidad como decía en la sesión anterior mi compañero musical Marcelo Benito González de la Habana no es la verdad completa absoluta porque si es cierto que en un tema tan dedicado como el tema de salud siempre cabe la posibilidad es que ya que algún de arroz humano pueda pasar el tema de la gente es decir o nadie de la gente por lo acceso también puede pasar en el camino y puede pasar en el centro puede pasar en todos lados y no por eso vamos a pedir que vamos a decir que todas se nacionales un exágeno O sea, la atención, la realidad es lo que se agrega, he escuchado en la propia boca de la consejera Suterí que no está acostumbrándose a los médicos, sino que está diciendo el tema de la atención a las amigas. Veo que ha producido y ha crecido que a veces está trabajando el centro. Y con respecto a lo que ha mantido y ha expresado la consejera Mariluque, yo totalmente acuerdo con ello. Y si tenemos hoy mismo en la realidad argentina, están en el paro más de 77 hospitales de la Policía de Buenos Aires y nosotros nosotros acá en Mariluque, en su social y topada, y siguen trabajando. Entonces, en la realidad, muchachos, ya tenemos la salud y la vemos. Acá no estamos poniendo los cubos, estamos poniendo un buen lugar. Vamos a tomar notas y nos vamos siempre, estamos atentos porque como dijo mi consejera Mariluque también, muchos de los compañeros que están en Mariluque, están encargados en los módulos de las salas y ayudando a colaborar con nuestra dependencia. Estamos completamente colaborando en el paro para que esto cada día funcione mejor en casa, en cada lugar, de manera argentina. Por lo tanto, no es que no hay nada afuera, ni hay mucha excusa, ni hay mucho menos, ni ningún contexto del que se le pueda llamar. Si no solamente pedir que se cuente con toda la atención y cuando tenemos la información, la verdad, la verdad, seamos conscientes de lo que hicimos y seamos conscientes de lo que vivimos a pedir. Porque si no, nos vivimos quejando, vivimos diciendo de todo, si parece que vivimos solamente con nosotros y 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 con nosotros. Y no venimos a buscar excusas. Pero si es cierto, compañeros y consejales, los invito a cuando se termine la sesión, llamen a las distintas áreas que dependen de provincias, de la Ciencia, recordamos la realidad, o que vamos a un día, ni ayer, 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 ni ayer. Y nosotros no estamos pidiendo el fondo cada vez, pero es la realidad, no es la verdad. Nosotros nos queremos a mi compañero, con la realidad, que sabemos cómo trabajan día a día, y no caer con el trabajador, podemos asumir que en la sala está haciendo su mejor esfuerzo, para tratar de que cada día, mejor y a lo mejor de ellos, y que, no sé, como una cacería de luna, que nos hagan marchado un poco más, porque no se ha tenido una persona que no ludo, o por ahí puede pasar, pero digo, no caer a ese trabajador que no está haciendo su mejor esfuerzo, para que eso no pase. Por luego, que ha sido un compañero y escuchó al doctor, el consejero de Arnal, solicito, señor presidente, o pase al chico. Hay dos momentos, presiones, en la sala de la consejero Cariñe, y la consejero Cariñe, y la consejero Cariñe, se pasa votación, señor presidente, se pasa votación, se pasa votación, y la consejero de Arnal.